¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! ¡Ampa, cómo estás! Hoy, cómo usar de diferentes maneras las bufandas. Hola, chicas. Así mismo, así mismo. Así que, señora, señor, las amas de casa que están ahora mismo en su casa cocinando, vayan a buscar una bufanda y les voy a enseñar a cómo usar sus bufandas chalinas, también pueden ser. Así que, lo que tengan a mano. Cuanto más abultada acá, parece que queda lindo. Atendé nomás acá con tu micrófono, porque no hace sonido. Ok, ok, ok. Hace ruidito. Pero cuanto más abullonada, parece que suena así, tiene más onda, ¿verdad? Sí, verdad, sí, verdad. Esta vez te vamos a enseñar ocho formas de hacer bufandas. ¡Guau! Pero fácil que viva. Claro, súper fácil, súper fácil. Como para que puedan practicar después, ¿sí? La primera es la francesa, ¿sí? Esta es la sencilla, la que todo el mundo usa, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño hueco acá para poder meter de vuelta y la ajustamos. Esta es la simple, la que usan todo el mundo normalmente para tapar bien el cuello, ¿sí? Ahora les voy a enseñar a hacer el doble nudo francés, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí de vuelta. ¿Igual? Sí, igual. Sí. Luego. Metemos por dentro. Ambas, ambas por un lado. Cuando metemos, vamos a dejar un lado, vamos a girar y entra otro pedazo aquí, ¿sí? Así queda apoyado. Ah, cuidado, ahí. Lo que hiciste es, otra vez, volver a hacer un agujerito para... Volví a hacer otro huequito para meter... Sí, solo un lado. Solamente un lado. Ese es el doble francés. Doble francés. Ok. Genial. Y ahora una de las chicas nos va a mostrar, Angeli, por favor, mostranos. Vamos a hacer el nudo falso ahora, ¿sí? Ah, nudo falso. Bueno, comenzamos. Vamos a dejar un lado un poco más largo y el otro lado un poco más corto, ¿sí? A ver... Ahora hacemos un círculo y hacemos como un rondito. Metemos por dentro y dejamos un huequito para poder meter la otra manguita, ¿sí? Ok. Metemos la manguita y queda como una corbata. ¡Me muero! Fíjate, queda como una corbata. Nunca vi esto antes. Y esto le subí hasta acá. Capaz y viste, Ampa, y no te dabas cuenta que se hacía así, ¿verdad? Y esto le ajusta bien. Y claro, le vas acomodando si querés hacerlo más ancho, si querés hacerlo más chico. ¡Me encanta este! Yo lo tipo a la señora así, nomás me cuelo y bueno. Entonces, podemos volver a ver. Sí, podemos volver a ver. De vuelta. Vamos a repetir dos veces para que la gente pueda entender y no se complique. Dale, dale, dale. Genial. Bueno. Ah, vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar de color con esta. Porque no se ve tanto porque es negra. Súper. Vamos a hacer una vez más. Sí. Vamos a dejar un lado de las mangas un poco más corta. Hacemos un círculo. Espera, ¿qué le muestro ahí? Metemos por dentro la otra manguita vamos a meter por dentro, ¿sí? Metemos por dentro y luego la ajustamos a nuestra comodidad, ¿sí? Ahí lo podemos dejar un poco más grande, un poco más chico. Gracias, Angeli. Gracias. Bueno, otra de las chicas nos va a mostrar, cada una nos va a mostrar dos tipos de uso, ¿sí? Este, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Cuál vemos? La X. La X vamos a ver ahora, ¿sí? Como llueve, está diluviando mientras tanto. Una de las mangas vamos a llevar para atrás. La otra vamos a llevar para atrás también y van a quedar dos orejitas ahí. Fíjense, quedan dos orejitas. En cruz. ¿Sí? Quedan cruz, así mismo. Luego meto una para abajo. Me encanta. Esa es mi favorita. Y meto la otra para abajo y queda así colgando, ¿sí? Me encanta. Móstrame otra vez. Sí, vamos a ver una vez más. Qué pesada, ¿verdad? Pero igual hay que memorizarse. Hay que memorizar por eso, por eso, por eso. Así que las mamás que están mirándonos, graben la pantalla para que puedan saber hacer esto, ¿sí? Pero está también eso con el YouTube. No te preocupes. Bueno, vamos a... Fíjense, vamos a medir de vuelta la bufanda. Medimos la bufanda y va para atrás, ¿sí? Una de las mangas llevo para atrás, va a quedar una orejita. Otra de las mangas llevo para atrás y queda otra orejita. Tenemos dos orejitas ahí, ¿sí? Entonces vamos a meter una para abajo y la otra para abajo. Fíjense, queda genial. Y además nos tapa súper bien el cuello, ¿ok? Recuerden ahora con el tema del frío, calor, frío, calor. Y acá. El dolor de cuello, de la garganta, de cuello también, ¿verdad? Vamos a otra manera más. Sí, ahora nos muestra una más. Sí, ok, ok. A ver. Bueno, vamos a medir de vuelta. Tapa de dos nudos. A ver. Vamos para... Para adelante. Va para adelante ahora, sí, va para adelante. Uno, dos. Y dejo como un nudo. Hago como un nudo, lo ajusto y lo escondo. Es el nudo escondido. ¡Me muero! Y ahí lo voy a esconder. Me encanta. A ver, ahora rápidamente vamos a hacer pasar, Víctor, ya. Muchas gracias, gracias, gracias. Sí. A ver. Bueno. Cascada. Vamos a hacer el nudo cascada. Vamos a medir de vuelta la bufanda o la chalina en este caso. La llevamos para atrás, o sea, del frente para atrás. Quedan las dos colitas para el frente. Y una de las colitas vamos a llevarla para atrás. Y la otra la vamos a usar como una cascada. Este también es mi favor. Me encanta este. Fíjate cómo va quedando. Este es uno de los que más se ve. Sí, lo podemos llevar un poquito más atrás. Se ve muchísimo. Bueno, Víctor. Genial. Bueno, Víctor, uno más podés mostrarnos si alguien quiere. O... Justo ahí. Uno más nomás, luego ya nos queda. Así que uno más. Sí. Sí. Nudo trenzado. Vamos a ver el nudo trenzado, ¿sí? Ahí. Viene para el frente. Metemos. Dejamos un hueco y metemos la totalidad, ¿sí? Ahí es. Metemos la totalidad. Es muy similar al doble francés, pero metemos todo. Todo. El doble francés era solo de un lado. Que nada te detenga la vida.